bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos con nuestra amiga selena fashion recuerden que pues ya con ella sabemos que todo es calidad y 100% seguro ella se encuentra en calle apartado 24 plaza central de mayoreo m12 en mezanín 12 y bueno pues ella realiza envíos a toda la república sin compra mínima para mayoreos son tres piezas y bueno igual aquí en tienda para mayores son tres piezas una pieza sube y te platico realiza envíos a toda la república mexicana el día de hoy nos acompaña selena ya hace mucho tiempo que no veníamos y bueno pues tú díos selena por dónde comenzamos y bienvenido a mi tienda sí mira ya tenemos muchos de nuevos sí caderos, silicones, mochilas, carteras, mochilas, dojeras sí porque en tu frente de temporada vendemos tu frente de cosas por temporada porque mis gentes tal vez también están buscando tu frente de cosas y ahorita en mi tienda tenemos cosas para dama, carteras, carteras, publicaciones y también tenemos carteras, monederos y ahorita más vendidos son como de mochila, lonchera, lapicera, repleta o algo así también lo que tenemos disponibles ok sí, voy a presentar los más nuevos sí primero, ahorita, mucho tiempo de estar usando lonchera lonchera lonchera, sí porque lonchera es más necesarios sí y también mi tienda de lonchera es muy económica con alta calidad y con esta, ustedes hay más ganancias así este seguro, este vendible ok tenemos diferentes moreros voy a presentar unos primero con esta ok sí antes tenemos antes tenemos con figuras pero me pregunto si hay algo de riso porque como ese tipo de riso también puede para hombres adultos y también niños no hay ningún problema y de esta, mira, esta tiene grande es grande su asa muy fuerte y usted puede tocar su material es el más duro tiene con mejor material sí sí y esta trae con batimientos puede poner su cuchara, el tenedor aquí y su interior este tamaño es súper grande su interior es totalmente de térmica y tiene excelente detalle también sí sí y como este tipo tenemos diferentes colores por ejemplo aquí hay cajas se vende súper rápido pero esta caja hoy apenas abre para vender y ya salió media caja sí sí tenemos pino azú malinos azú malinos más puros negras gris y también tenemos como estas en fucha ¿Qué costo tienen? Solamente 40. Oh, está súper bien. 40 pesitos. Grandes, económicas y así. Y esto si usted va a vender puede doble, hasta tibre, sí. Para vender no hay ningún problema. Ok. Y también aquí hay algo para niños. Y también loncheras. Su tamaño también es muy grande. Sí, es grande. Sí. Y está su interior. También todo esto es térmica. Es térmica también. Sí, térmica y los detalles. Tiene excelente. Y de estas también tenemos muchos, muchos tonos. Más de 14 tonos. ¿En serio? Ay, disculpe. Para niño y niña. Por ejemplo, el azul con ositos. Sí, estas. Estas. Sí, y estas. Negra. Aquí hay una gris. Sí, la gris. Ajá. Y aquí. Esta pollo. Ajá. Esta es. Verde. Verde. ¿Estas en cuánto están, Selena? Estas son solamente 35. Está súper bien. Sí, sí, y tenemos muchos tonos para niños y niñas. Ajá. Si usted lleva potosena, baja su costo. Ok. Ajá. Diferentes combinados. Ajá. Sí. Ajá. Y otro. Ajá. 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 su diseño es muy moderno y también hay varios accesorios. Primero aquí es un parte transparente y tiene su accesorio así. Si le gusta puede poner así para una decoración o pintana, pero no hay ningún problema. Aquí son cieles y aquí aparte también es un broche, cuando se hable. Es un compartimento y todo viene en foro. Y el foro es el mismo material también y aquí hay otro foro y sus dos lados hay compartimentos, compartimentos, esta mochila sí está llenando, se ve mejor y su cielo principal está aquí en lo que se habla y su interior también, muy amplia. Sí, es muy amplia. Sí, es el tamaño muy grande, no se muere para el trabajo, para la escuela o para salir, para el viaje, pero no hay ningún problema. ¿Esta qué costo tiene? Esta es $165. $165. Sí, tenemos varios colores como esta en amarillo, esta en gris, esta en morada, en negra, en rosita. Ok. Sí, estas son de más nuevos. Sí, también tenemos esta. Esta mochila viene en su bolsita muy bien. Sí, viene en su bolsita. Sí. Y voy a abrir así también para enseñar más leales. Sí. Esta aquí viene su broche y aquí hay placa. Y aquí hay un patito. Sí. Con un compartimento de cierre. Y su interior también muy buena. Sí. Sí. Y aquí dos lados todo hay compartimentos. Y aquí también hay compartimentos. Y esta está llenando también su interior. Es amplio. Muy amplio. Todo bien el foro, su compartimento. Sí. Y ese tamaño también es muy grande. Sí. Sí. Esta para la escuela, viajes, trabajos, todo no hay ningún problema. Sí, está grande. Sí. Porque cuando yo estoy en calle, toda la gente lleva mochila. Sí, tal vez a la escuela, tal vez a la cocina, porque así caben muchas cosas. Sí. Sí. Sí, documentos, libros grandes, laptops, todos caben. Esta. Así es. ¿Esta qué costo tiene? Esta es $150. $150. Sí, tenemos esta en negra. Aquí, morada. Aquí como rosa fuerte. Ajá. Aquí como azúcar con rosita. Así. Como cinco colores. Ok. Sí. Y... Eh, qué bonito, ¿qué? Pájame esta corte. A mí me gusta esta también por esta. ¿Cuál? Esta. ¿Esta? Sí. Esta, mira, esta viene con figura. Ajá. Sí. Y esta es el combo de dos piezas. Trae su mochila y su moledero. Sí. Y esta viene en sus ganchos. Puede junto aquí, o junto aquí. Ajá. O se lo lleva enteríos. Junto. No hay ningún problema. Su atrás, así. Muy suave. Sí. Para lo lleva más cómodo. Sí. De sus dos lados también trae combatimientos. Ajá. Y estas son de ese tipo. Para más seguro. Sus cosas. Sí. No puede salir tan fácil. Tan fácil. Sí. Y su materia también es muy duro. Ajá. Sí. Viene como de lona. Ajá. Sí. Y aquí también con batimientos. Ajá. Y este tipo quiere antirupo. Y este también tipo antirupo. Si quiere no se ve. Ajá. Y su tamaño. Grande. Grande también. Sí. Porque ese tamaño es muy buena para vender. Porque si ustedes me compran para vender. Si sus clientes están buscando algo para su niño, para la que está a la escuela. Ajá. Está ya suficiente. Ajá. O si sus clientes están buscando mochila para trabajo, para que haga cosas. Ajá. Esas también. Ajá. No hay problemas. Ajá. Ajá. No hay problemas. No para viajes, vacaciones. Ajá. Tienes muchos. Pero mira. Muy amplios. Ajá. Trae furos y trae combatimientos. Sí. 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 Es en cuanto está Selena. Sí. Y de esta tengo de dos piezas. Ajá. Y de esta tengo de dos piezas. Ajá. En 140. Ajá. 145. Y tenemos estas amarillas, estas azul, borana, negra y rosa. Sí. Esas son de más nuevos. Ajá. Y también estas puntas celular todavía hay muchos moderos diferentes. Y a mí me gusta esta mucho. Sí. Está bonita. Sí. Este diseño muy diferente. Este tipo, este modelo anterior, este seguro se vende. Pero si su cliente siempre le pregunta arco nuevos, nuevos. Entonces usted puede presentar con esta. Ajá. Porque su diseño es bastante diferente. Sí. 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 Y colores también diferentes. Pastel. Pasteles. Los colores todos están más vendidos en esta temporada. Ajá. Y su material también muy suave. Es diferente. Sí. Sí. Y esta su interior también trae su corea. Ajá. Y su interior así. Aquí hay un compartimento para poner como tarjetas o arco pequeñas. Ajá. Y aquí hay dos compartimentos. Ajá. Y aquí también hay compartimentos para sus monedas y tarjetas. Ajá. Y estos que están en 70. 70. ¿Cuál sea? Lo que sea. También tenemos diferentes moderos. Si su cliente están buscando algo sencillo, entonces tenemos como así, este tipo sencillo. Ajá. Si su cliente están buscando algo especial, tenemos de cuatro cuadrados. Ajá. Así que puede poner su celular aquí. Sí. Y lo funciona así. Y estas ya mejor que el modelo anterior porque esta parte ya está más grande. Más amplio. Sí. Porque ahorita los celulares son grandes. Son grandes. Entonces esta si cabe. Ajá. Si ustedes, si su celular es iPhone 13, Blue Max, si lo cabe. No hay problema. Ok. Sí. Y aquí está uno de más vendidos. Es lapicera 3D. Ajá. Antes tenemos de tamaño grande. Ahí está cortado. Ajá. Sí. Hay más modelos. Está en camino. Ajá. Sí. Ajá. Y de exigencia tenemos de las pequeñas. Pero también se vende súper rápido. Tenemos 12 modelos, figuras diferentes. Para niños y niñas, por ejemplo, de dinosaurios, de abuelos, 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 de abuelos. Sí. Astronauta. 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 Estas qué costa tienen? Es de 60. 60. Sí. Conejos, unicornios, otros unicornios. Y aquí hay más. Otros dinosaurios. Están padrísimas. Sí. Los 12 tonos, todo es de figura y color es más vendible. Ok. Y por ejemplo, de niño trae azul, o azul marino, o negro. Rojo. Ajá, y palal. Aquí. Está pagare. De acá, así. Sí, está, si hiciera ese como un carito. Un carito. Sí. 95. Y de niños tenemos los colores y con las figuras más vendidas. Y de niña tenemos miradosa, fuchsia, morada, y tiene con lejos, bandejas, unicomios, todos son de más vendidas. Ok. Sí. Sí. Estas se ven súper rápido en esta temporada. Sí. Porque su costo es necesario, pero su costo no tan caros. Ajá. Ajá. Y también estas se acabaron pronto y vuelve y llega. Esta de libreta Puppet. Sí. De Puppet muy popular, pero de nosotros no solamente de juguete. Ajá. Es libreta, es cosita, es lapicera, es más útil. Sí. Y de esta también, si usted le toca y sabes, es suave mejor. Sí. Porque hay uno que se ve como Puppet, pero casi no funciona. Ajá. Pero de mis productos siempre viene mejor calidad. Y de esta, su atrás trae una esta. Ok. Muy duro. Ajá. Y su interior, las hojas son de rayas. Todas son rayas. Sí, pero muy gruesas. Ajá. Ajá. Sí. Y de su lado, aquí, es negra. Ajá, un centímetro, dos. Ajá. Sí, para más multi, cuando están en clase. Y de esta también tenemos diferentes colores. Ajá. Colores paseras o colores más fuertes y colores combinandos. Ajá. Esas que parece tienen? De 75. Ok. Ajá. Sí. Y de su atrás, ese monero, este también, este, más nuevos. Ajá. Un poquito de aquí. Poquitos. Ajá. Y aquí no, solamente decoración, es con batimiento también. Y está muy grande. Un poquito acá. Usted puede poner su tarjeta, su monero aquí. Sí, cuando lo necesitan, no necesitan siempre. Abre su cierre. Sí. Aquí también hay otro cierre. El cierre todo viene excelente calidad. Sí, atrás, sus patitos. Ajá. Y esta, su cierre principal, cuando se hable, mira, estos son tres compartimentos separados. Ajá. Y aparte de estas, hay con batimiento chiquitos y ahí se cierre. Ajá. Sí, muy útil. Esas. Hay, depende de colores también. Rojo, café. Ajá. Café bien. Están en negra, ajá. Rosita, verde y beige. Ok. 55 pesos y 225. 225. 225. Sí. Esta es más vendida también. Está padrísima. Sí, todavía así hay. Sí, esta viene de los tres colores. Beige, gris y chocolate. Ajá. Sí, viene muy excelente. Se ve no tan grande como tipo cross body, pero muy amplia. Sí. Sí, y de esta bolsa, normalmente, solamente de su enfrente viene el diseño. Pero esta pieza, mira, de sus dos lados, su atrás, aquí, todo viene su diseño, es el mismo material. Y esta cadena, si le gusta, puede déjala así y lo lleva con corea largo para hacer una decoración. Ajá. O lo lleva así directamente, así en su mano, así que todo se ve excelente. Ajá. Y su interior también muy amplia. Trae su corea. Su corea. Y aquí compartimentos chiquitos. Ajá. Sí. Esta cuesta 160. 160. Sí. Y de su atrás, esta también es nuevo. Sí. Esta, su brocha es tipo de antiroga también porque cuando nosotros sacamos las piezas para muestras y mi compañera, mi persona me pregunta, Selena, ¿cómo se hable? Porque esta no así, no así, así. Solamente se mueve los puntos así poquito y ya se abre. Ok. Ajá. Y aquí hay compartimentos. Ajá. Y aquí hay compartimentos. Ajá. Y aquí hay compartimentos chiquitos. Muy amplia su interior. Sí. 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 Esta tenemos esta café, miel, blanca para esta temporada. Sí. Chocolate rosa, chocolate rojo y chocolate, chocolate. Esta es 170. 170. Sí. Y Katyn Pontea me baja esta mochila más nueva. Ajá. Y esta es un modelo de mochila niño. De niño. También es más vendible. Ajá. Y esta es nuevo también. Es el tamaño. Tamaño si cabe libreta profesional. Ajá. Libros grandes. Sí. Y esta también tiene excelente calidad. Muy hambre. Su atrás. Aquí. Y aquí todo viene así. Ajá. Es su ave. Y de su asa también. Sí. Sí. Y de sus dos lados todos tienen compartimentos. Sí. Compartimentos. Ajá. Y su tiene todo trae detalles. Ajá. Sí. Y figura excelente. Este también tenemos diferente color para niño y niña. De niño viene así con dinosaurios. Y de niña viene de osito. Ajá. Bájame una por favor. Osito. Así diferentes. Niños vienen color niño y también figura niño. Ajá. Niña viene color niña y también figura niño. Ajá. Sí. Estas qué precio tienen Celina? Estas 100. Está súper bien. Sí. Y esta hay varios cieres. Aquí un cieres. Todo con poros. Y esta. Miren. Es hasta aquí. No. Está bien. Sí. Otros cieres. Ajá. Y aquí tiene el principal. Ajá. Sí. Cabe mucho. Sí. Sí. Muy amplia. Sí, cabe todos sus útiles para los niños. Es una opción excelente, muy económica. Y se siente bien el material. Ajá, sí, si usted le toca y sabe, la calentanza. Y esta también hay diferentes colores. Esta azul marino con verde, azul marino con azul rey y también este total azul rey con azul claro. Y de niña tenemos esta roja con menta, fuchsia con roja y esta rocita con menta. Así 6 dólares. Esta es una de más nuevos. A ver así llega. Bien. Sí. Y esta también es una de más nuevos. Este modelo a mí me gusta mucho. Este, si su cliente prefiere, es una de más sencillo. Entonces con esta su material también muy si toca. Suave. Ajá, sí. Y aquí es como una marca. Sí, y cuando se hable, su interior trae su cierre, trae su corea y su compartimento. Ajá. Ajá. Y esta también trae diferentes colores, negras, gris, esta es rosita, café y chocolate. Ajá. Sí. Y esta es 195. Ajá. Y esta es en 185. Ajá. Su corea puede, que tal, muy fácil. Aquí hay cancho. Ajá. Si con corea, así visita. Ajá. Ajá. Si su corea, más clásico. Ajá. 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 también trae su corea su corea puede quitar también y esta viene con corea plata porque viene corea dorada dorada y su materia también muy bueno y su interior aquí hay compartimento con cierre está como tipo cross potting para esta temporada y su costo económico y está también esta viene así del lado su interior también muy hambre trae su corea y de estas tenemos diferentes colores por ejemplo de este modelo negra roja rosa negra roja blanca y todos los colores más de azucero y morada si están padrísimas y de esta tenemos en verde azucero rayma aquí beige y negra porque ahorita en esta temporada la gente prefiere cross potting y si su cliente lleva cross potting entonces necesita tarjeta o tarjetero o monedero pequeñas aquí también tenemos opción excelente para ustedes sí por ejemplo de esta esta también es lo mismo diseño de una marca antes lo tenemos y se vende súper rápido su materia también muy suave su interior es color rosita es pequeña pero hay muchos compartimentos mira aquí compartimentos chiquitos compartimentos compartimentos y aquí para sus billetes sí no tan grande pero cabe todas sus cosas esta que costó $45 está súper bien si tenemos esta miel rosita azucero están negras rojas y está en beige y también tenemos esta en 45 esta es su materia un poquito diferente y también es de muy sencillo y cuando se hablan muchos compartimentos y aquí sus billetes grandes y también tenemos diferentes colores como está en marrón chocolate rosa roja azul y negra pero si ustedes prefieren es mejor para sus monedos también tenemos opción excelente por ejemplo de esta su materia muy muy buena su diseño también es como de una marca si ustedes tocan sí ajá sí muy buena su materia y esta cuando se hable aquí también varios compartimentos y en su interior también viene materia buena para sus billetes y los demás de este lado hay un cierre entonces puede poner sus monedos o sus cosas importantes aquí para no se cayó fácil y esta también tenemos esta en 50 ok si y tenemos esta en 50 en miel carnet bue a la amiga AK negra vino está en crema y rosita ok si diferentes colores están para decir bien pero si ustedes prefieren de más sencillo también tenemos estas esasonterías de mejor que otros Sí, a mí siempre me preguntan a mis clientes, tócala, tócala, sí. Porque con toca y sabes, sí, toca diferentes. Esta también su material muy diferente y llame qué tal la mía, sí. Y porque yo prefiero de sencillo, de elegante, sí. Su interior también, muchos compartimentos y aquí su cierre. Sí, y esta en 55, tenemos empinos, chocolates, azules, negras, crema, varios colores. Y aquí tenemos otros. Esta, así su broche viene en detalle, así, y trae su muñequera. Ok. Porque lo lleva así, tiene acá, afuera. Ah, ese color es comina. ¿Y cómo así? Es así. Como un compost. Sí. Y esta también se abre varios compartimentos. Y aquí este lado con su cierre. Sí, esta tiene diferentes colores de azul, miel, está como lila, rosita, roja y está en beige. Estos colores todos son de más vendible en esta temporada, sí. Y también tenemos esta. Esta es más grande, más grande que esta. Esta se marca por esta, así. Voy a elegir otra. ¿Dónde está esta? Sí, ahí. Voy a abrir una nueva. Sí, a ustedes. Porque la muestra por esta estante se marca. Pero así ustedes saben. Si ustedes me compran por envío. Vienen todos sellados. Sí, todo viene así. Su vendulio también viene una esta. Para proteger su metálica. Esta viene así. Esta es más grande y cabe más cosas. Y otro punto es que este tipo sucierre es de sencillo. Pero de esta puede ser hable así. Vamos a ver, esta cuando se hable su broche, aquí, compartimentos como nomás. Pero es el tamaño, es el poquito grande. Ok. Un poquito grande que estas. Hay compartimentos también. Y esta sierra sí se puede hable así. Y trae compartimentos expandibles. Y esta su broche incluye su sierra. Entonces, cuando esta sierra su broche, no puede hable sierra también. Entonces, es más seguro. Más seguro. Sus cosas. Sí. Y esta tenemos en negras. Azul. Rosa. Beige. Loja. Disculpen. Loja. Sí. Y esta es en $55. Ok. Disculpen. Aquí estamos con carteras. Y miren, las loncheras y lapiceras siempre. Aquí se lleva a Portocena. Si ustedes me compran para vender también. Siempre se vende súper rápido. ¿De puede ser? Si me creen, te me ha venido aquí. Ah, hoy ya te compran. Ya venido todos. Todavía así hay. Entonces, sí, 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 sí. Sí. Y pero si su cliente prefiere carteras más grandes. Sí. También tenemos. Tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, Grande, pero en $55. Grandes, en $65. Grandes, en $70. Y más sencillo, su diseño solamente por aquí y su interior, también de sus dos lados hay botón. Así. Hay compartimentos, muchos compartimentos y aquí compartimentos, mucho compartimento y cierre. Estos tamaños si cabe celular, entonces puede poner su celular aquí y todas sus cosas aquí y solamente afuera para llevar una cadera sola. Esa tenemos diferentes colores aquí, rojo, azul, rosa y lila y negra. ¿Esa qué costó dijiste? $55. Ok. Pero grande. Y de este tipo, es el nuevo. Ese azul, ahí se ve patrísimo. Sí. Y su diseño de cuadrado también, ese no es de plano, también viene así, texturizado. Su atrás también y aquí su broche es de negra. Su interior este puede, se abre así totalmente. Hay compartimentos, compartimentos, aquí compartimentos con cierre. Sí. Está en $65. Tenemos en negra, azul, rojo, esta lila a mí me gusta, lila y esta verde. Sí, esta es $65. Ok. Y también tenemos esta, sencillo y aquí trae un corazón. Está bonita. Sí, también puede ser abre totalmente así. Mira, todo se debe superar, pero creo que entre medio día se acabó esa capa. Sí, sí. Y esta es $70. Esta y esta. Los los moreros están en $70. Sí, porque su diseño y materia es diferente. ¿Ustedes pueden tocar? Sí, más suave. Sí, simplemente, no importa si me compra o no, pero si ustedes quieren comprar una cartera, quieren checar su calidad, tendrá que checar su enfrente, su atrás, de sus dos lados viene perfecto o no, porque hay unas vienen así o así, muy feo. Dos lados viene perfecto y este también, todo, viene perfecto. Y su interior, su metálica, los detalles, material, su interior. Y este también, a mí me gusta este color mucho. Sí, es muy diferente. Sí, y su interior también. Sí. Estas todos tenemos diferentes colores. En mi tienda, por modelo mínimo, seis colores diferentes. Son bastantes. Aquí como rosa, oro, café miel, negra. Esta roja también, muy bonita, roja, rosas y azul. Y esta, café miel, negra, chocolate, rosita. Aquí hay roja, y esta como crema. Ajá, sí. Simplemente, yo tengo unos lentes, ya me compro mucho tiempo. Sí. Me hace su pedido. Normalmente es una cara color sin amarillo o sin verde o sin uno o dos colores. Pero ahorita, yo todos, uno por color, dos por color. Sí. Y sin nada, porque todos los colores se ven bonitas. Y yo también, porque yo te hice pedido directamente a la fábrica. Y simplemente, solamente de los modelos más vendidos, y volver y llegar. Y cada vez, cuando yo hace pedidos, y hay unos cambios. Por ejemplo, de esta, ves, hay un color, no se vende, no se vende, no tan rápido, entonces se los quita y agrega nuevos, entonces, está mejorando los productos también. Eso sí. Y si ustedes no se juro que morero para vender, o que coro para vender, si me da su fianza, entonces siga con Selena, no hay ningún problema. Todo este vendido. Sí. Esta también, su materia muy buena, muy suave. Y esta, una marca también. Ajá, sí. Y esta viene en su Corea Tope. Esta puede ser que está aquí para la decoración, o sea, lo lleva así. Ajá. Y también, cuando se hable, esta puede ajustable, su larga. Sí. No sé, así, ya puedo lo llevar así, todo. Sí. Y esta, su materia muy suave, y su tamaño muy grande. Su interior muy amplia. Sí. Y hay compartimentos. Ajá. Sí. Esta tenemos en miel, blanca, chocolate y roja. Ok. Sí, diferentes colores. Y también, estas son los huevos. Y ahorita ya bajan sus costos, porque yo volví a hacer pedido a la fábrica y con gran cantidad. Y si la fábrica nos baja su costo, y si la fábrica nos baja su costo, nosotros también bajamos el costo aquí. Y esta, antes estaba en 75, ahorita está en 70. Ok. Sí. 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 Esta, esta es el nuevo, voy a abrir así. Esa también puede para hacer bolsa para la playa. Ajá. Sí. 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 Apenas llegué a mi casa. Sí. 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 Y esta, de sus dos lados hay compartimentos también. Y esta, de sus dos lados hay compartimentos también. Ajá. Su interior está con grado. Muy formado, ¿verdad? Sí. Sí. Y este lado también. ¿Esta qué costo tienen? Esta es 75. Está súper bien. Sí. Muy brillante. Es padrísimo. Y puede lo llevar así o con su corea largo. Sí. Sí. Tenemos infusions, rosas, negras y azumalinos. Ok. Sí. Sí. Sí, en 45. Ok. Sí. Sí. Y las patetas también. Esta es nueva. Ajá. A ver si me ayuda. Voy, voy, voy. Gracias. Sí, traen correa. Sí. 55. ¿Este? Sí, ahorita este mochila como este tipo kawaii. También se vende súper rápido. Sí. Sí, antes estaba en tamaño pequeña, pero me pique, así tendrá tamaño grande. Aquí ya tenemos. Esta materia también es muy buena. Sí. Es diferente que otros. No es de tela sencillo. Y trae su accesorio, su dibujo también. Ajá. Y aquí no solamente broche. Mira, aquí también hay un cierre. Hay un cierre. Aquí. Sí. Sí. Se habla y su interior también muy limpio. Trae foro muy limpio. Ajá. Ajá. Y aquí es su broche. Están padrísimas. Sí. Sí. ¿Qué precio tiene? Este es 165. Está muy bien. Y su atrás hay un cierre secreto. Un cierre secreto. Sí. Para sacar sus cosas más fáciles. Ajá. Sí. Y esta viene en colores combinantes. Muy diferentes. Están bien padres. Sí. Esta es 2, beige, azul, 8, esta es 20, beige, y otra. Aquí otro color. Ajá. Esta también. No, hay cinco colores diferentes. Están padrísimas. Sí. Sí. Ya está. Sí. A esta es nueva también. Muchas nuevas. Ajá. Todavía no para muestras. Ok. Apenas bajan las cajas. Sí. Entonces, ustedes o sus fans, esta primera persona que ve estas. Sí. Y esta también. Tamaño, miren, súper grande. Sí. Es para trabajar, para viajes, para la escuela, su atrás también trae cierre, este cierre es muy útil porque si usted lleva su mochila, su dinero, necesita dinero o necesita su tarjeta, no necesita paja su mochila, hable su cierre, solamente aquí, más fácil y más seguro. Y su frente, aquí hay un broche, hay un cierre, sí, con furos y aquí cuando se hable, aquí hay otro cierre y también de sus dos lados hay compartimentos, este lado también hay compartimentos y esta viene de su corea, puede usar para aquí, para más fuerte y más seguro sus cosas y su cierre principal también, muy amplia y aquí hay compartimento chiquito también, no es de etapa sencillo para organizar mejor sus cosas, Sí, por ejemplo aquí laptop, aquí mouse o cacatón, aquí está en 150, está genial, 150 grandes, mejor calidad, muchos compartimentos, es más nuevo y también varios colores como esta en rosa, los colores están aquí, Sí, voy a sacar así más fácil, verde, verde, azul, negra, negra y pino, ok, sí, es color para el hombre o para la cama, Sí, sí, está perfecto, sí, está padre, y allá de atrás, sí, todas estas, ¿esas qué costo tienen, Selena? De estas tenemos de 125, muchos, muchos compartimentos diferentes, atrás de uniconio en 95, muy grande, cabrigleta profesional también, de osito 115, ajá, fueron las que vimos ahorita, las de cuadros, 110, 110, y esta sirena en 90, 90 la sirena, Chéquense cuántos modelos hay de mochilas, tienen que venir para ustedes poder checar todo lo que traen, la verdad es que está padrísimo todo. Y esta también, me recomiendo, ajá, esta es su tamaño, no tan grande, para creoscolar, está bien, y esta cuadrada, cabrigleta profesional también, y esta viene, todo se circula diferente, todo se circula diferente, animales, y los animales, y los animales, estos combinan para niños o niñas, entonces no hay problemas, sí, entonces con esta es, es opción excelente, por ejemplo, si usted encuentra una mochila, pero solamente que está en color niño, ajá, pero ahorita viene una mamá con su niña a buscar una para niña, ustedes no hay existencia, pero estas figuras para niños o niñas no hay problemas, sí, y también de sus dos lados hay combatimientos, su sire hay detalles, y dos sirees, y económica en setenta y cinco, está súper bien, sí, setenta y cinco, sí, entonces no importa, si ustedes antes no manejan estas cosas, solamente bolsas o accesorios para las camas, si fuera inventado como estas en esta temporada, porque ahorita tal vez su crente está ahorro dinero para comprar úteres para sus niños, sí, entonces no quiere gastar tanto para una bolsa, pero nosotros está listo para comprar mochila, lapicera, ruleta, estas cosas loncheras para los niños, sí, y mientras usted puede guardar unas catedras, cosmediqueras, o portas celular en su tienda, porque estas no costó mucho, si su crente todavía quiere comprar, quiere hacer comprar, es para disfrutar, sentir de compras, pero con estas más económicas, ustedes también ganan sus ganancias, sí, 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 y también hay los vendibles, porque si, si usted no tiene estas, tal vez su crente, comprar con otro proveedor, y perdió su crente, pero si puede portar un poquito, por ejemplo, una, dos mochilas, una, dos loncheras, a veces depende o no, en mi tiendas usted puede ser diferentes, eso está muy bien, y mientras todavía hay llaveros, sí, y por ejemplo de estas, si cuatro unas en sus tiendas, si, si su crente pregunta, él tendrá cosmediqueras, sí, aquí está, si su crente le pregunta, si hay lapiceras, sí, aquí está, y está solamente 35, aquí está amplia, muy grande, muy amplia, varios colores también, y de esta también, antes de este modelo se vende súper, y me pregunto si hay tamaño, poquito pequeña para niños y niñas, entonces aquí está, es lo mismo, si su crente le pregunta, si hay cosmediquera, aquí está, si hay organizador, aquí está, si hay lonchera, aquí está, ahí es todo, si hay diferentes útiles. ¿Estas qué precio tiene? Estas 55, estas 60. Ok. ¿Y los lláveros? Los lláveros no es que sencillo, es tiene, por ejemplo, este tipo de eco, tiene sus muñequeras, tiene accesorios y sus metálicas, todo excelente. Tenemos muchos diferentes modelos. ¿Estas en cuánto? Estas en 30. Ok. Y estas silicón todavía lo tenemos. Esta también hay diferentes útiles. Este tipo de tornasol también se vende súper rápido y ahorita es uno de dos piezas. Ah, está genial. Sí, esta sí puede ser como cosmediquera, para que se usan, se palara, todos juntos. Por ejemplo, así es como una bolsa en playa también. Es muy bonita. Pero esta no tiene cierre, solamente con roche. Sí, está padre. Y no sé si ustedes necesitan llevar algo importante con esta junto. Con la, sí. La cierre, lo ponen. Ah, sí. Esa es 105. 105. 105. 105, muy grande. Y diferentes colores también. Sí. Y de donchera también tenemos esta. Esta también para adultos. O para niños no hay problema. Pero esta muy grande. Es grande. Es grande. Esta sí cabe comida de dos personas o familias. Esta diseño diferente. No es de sencillo. Y esta es su material también muy grande. Ajá. Y hay diseño por atrás para así. Y esta trae cierre. No es de capa. Su interior, miren. Es muy grande. Sí, súper grande. Y esta también su asa. Ala. Puedo, así. Ok. Para así, más grande. Me regalaste aquí, ¿sabes? Por aquí. Sí, sí, por aquí. Por aquí. Más grande. Más grande. Así. Ajá. O para su interior, así. Ok. Hay tiplén de forma. Y esta y yo. De esto. De ese sí cabe. Dos a tres topes. Muy grande. Y botellos. No, botellos. Botellas. Ah, botellas. Sí, sí. Botellas, frutas, bebidas, varias cosas. ¿Esta qué precio tiene? Esta 45. Está genial. Sí. Y esta tenemos tiplén de corollas también. Por ejemplo, verde con huevo. Y esta verdad. Blanca con osito. Es naranja. Ajá. Hay otra en... Hay otra negra. No se deja. Ah, sí está. Ya. Sí, muy grande. Sí. En 45. Ok. Esta es opción excelente. Sí. Para estas decoradas. Pero mientras también tenemos muchas bolsas para camas. Bolsas. Tamaños grandes para las oficinas. Sí. Y también creo que en una semana llegan más modelos. Todo el tiempo te llegan modelos. Casi cada semana tenemos nuevos. Por eso, cada sábado hacer vivo para presentar lo que llega esta semana. O esta semana. ¿Qué tipo? Se vende súper rápido. Ajá. Para le dar unas ideas. Sí. Sí. Porque aquí yo tengo varios clientes que no sé. Yo tengo información de mercado también. Para avisar a ustedes. Ahorita la gente está buscando este tipo de productos. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Les das recomendaciones. Ajá. En todas tus redes sociales. Sí. Que también voy a estar dejando en el primer comentario. Todos los links de las redes sociales de Selena. Para que vayan y la sigan. Por ahí también tiene un canal de YouTube. Ajá, sí. También para que la sigan. Porque hace transmisiones en todas sus plataformas. Los días sábados. Sí, días sábados por la tarde. Es cuando muestra absolutamente todo lo nuevo. Y bueno, pues realizas envíos, ¿verdad? Sí. Hace envío a toda la música. A toda la república. Cada vez cuando tengan nuevos. Pues nosotros sacar las piezas y tomar fotos. Sí. Y actualizan los catálogos. Actualizan. Tienen catálogos. Y es importante. Cada catálogo. Pues no tienen costo. Para que ustedes también puedan mostrar. Ajá. A este. Pues a sus clientes. Eso también está padre. Que Selena. Pues piensen eso en ustedes. Para que ustedes puedan mostrar. Sin precios. Y. ¿Cuál es tu horario de atención, Selena? En mi tienda. Mi tienda está abierta. De lunes a sábado. De las 10 a las 5 por la tarde. Y por línea. Usted puede. Me manda mensaje. En cualquier momento. Cuando está libre. Cuando tiene tiempo. Me manda su mensaje. No hay problemas. Y puede. Los fin de semana. Y las noches. Todo. No hay problemas. No duermes, Selena. Sí. Simplemente. Cuando terminó. Todos los mensajes. Y. Me voy a tomar. Pero por la mañana. Cuando hable mis ojos. Como si ya está listo. ¿Otra vez? Sí. No, pues sí. Pues muchas gracias, Selena. Por el recorrido. Y bueno. Pues creo que sería todo. ¿Verdad, Selena? Pues muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.